Pero aquí dice la escritura de la higuera aprende su parábola cuando su rama ya está tierna La higuera reverdeció 1948 Israel estaba dispersado por todas las tierras del mundo y en 1948 El día 11 del mes 5 Israel tuvo la independencia La independencia de Israel Israel que estaba disperso por todas las naciones ahora en el 1948 volvió a ser en el mismo lugar por la tierra que caminó el Señor En el mismo lugar que 2500 años antes de Jesús caminó Abraham, Isaac y Jacob En el mismo lugar Israel se volvió a establecer luego de haber sido dispersado por todas las naciones de la tierra Es un gran milagro delante de esta generación y esta generación no se ha querido convertir a Cristo Una de las grandes y poderosas señales que solamente Dios podía haber realizado Solamente para el cumplimiento de la escritura El regreso de Israel a su tierra y Dios dijo no pasará esta generación 1948 Más 70 años que es una generación Esto da al 2018 Y ya estamos terminando el 2016 Quiere decir que para el 11 de mayo del 2018 se termina una generación Nos queda menos de dos años Menos de dos años nos queda Porque tenemos que respetar esta fecha El 11 de mayo del 2018 Y estamos en septiembre del 2016 ¿Cuánto queda? Muy poquito Así que el verso 32 dice De la higuera prende la parábola cuando ya su rama está tierna y brotan sus hojas Sabéis que el verano está cerca El verano es el día ardiente El día ardiente le llama al Señor al día de la ira de Dios Al día Del juicio de Dios Donde Dios va a raer el pecado Y donde Dios va a castigar a todas las naciones Que se dispersaron a Israel Iban a firmar un preacuerdo Y se reunió Netanyahu Con Mamu Abbas Y los palestinos le dieron tiempo a Israel Antes que termine el mes de diciembre Y le dijo Descaradamente le dijo El primer ministro palestino Le dijo al primer ministro de Israel Antes que termine diciembre Ustedes que quieren la paz La paz no es gratuita Nosotros queremos las tierras Y ellos harán un tratado De siete años Para que en esos siete años Le vayan devolviendo Paulatinamente las tierras Pero ellos saben Que al firmar ese tratado Incluirán La construcción del templo Y cuando incluyan La construcción del templo Ellos saben que el Señor va a venir Y ellos van a ir entregando Partes de las tierras Para que se cumpla la escritura Que dice Joel capítulo 3 Joel capítulo 3 Antes de Oseas Después de Oseas Está Joel Joel capítulo 3 Versículo 2 Reuniré a todas las naciones Y las haré descender Al valle de Josafat Allí entraré en juicio Con ellas A causa de mi pueblo Y de Israel Mi heredad A quien ellas Esparcieron entre las naciones Y repartieron mi tierra Repartieron la tierra De Israel Israel con tal de tener paz Entrega tierras Entrega tierras Y entrega tierras Hasta llegar un momento Que se van a quedar Solamente con la tribu de Judá Y media ciudad de Jerusalén Entregarán la Cisjordania Cisjordania es Todo lo que es Samaria Y el país de Israel Israel tiene 12 tribus Como 12 departamentos Se quedarán solo Con una tribu Y hay 11 departamentos O 11 tribus Que las van a entregar Que es Ijordania Con su capital Samaria Toda la ribera del Jordán Las alturas del Golán Todo eso lo entregarán Y se quedará solamente Solamente se quedará Con la provincia de Judea Y media Media ciudad de Jerusalén Y el Señor lo dice aquí Reuniré a todas las naciones Y las haré descender Al valle de Josafat El valle de Josafat Es el valle de Meguido Donde se desatará El Armagedón Y las naciones Ya están reuniéndose China Turquía firmó un pacto Para entrar en la guerra Con Siria Rusia y Estados Unidos Están a punto de entrar En una guerra con Siria Turquía está a punto de entrar En una guerra con Siria Todas las naciones ¿Cómo es posible Que Persia Que es Irán Venga desde tan lejos A meterse en guerra con Siria Las naciones que la Biblia dice En Ezequiel Capítulo 37 38 y 39 Están ahí en la región Solamente falta Que Dios arrebate a la iglesia Para que se coman entre ellos Y vengan a Israel Pero ellos van a firmar Un tratado de paz Por 7 años Y a la mitad de la semana A los 3 años y medio El anticristo romperá el pacto Y vendrá esa destrucción Daniel Capítulo 9 Daniel capítulo 9 Verso 27 Y por otra semana Confirmará el pacto Con muchos Diga conmigo Una semana tiene 7 días Diga conmigo Cada día es un año Esa semana son 7 años Dígalo A la mitad de la semana Dice Harás estar el sacrificio A la mitad de la semana Diga conmigo A los 3 años y medio Del pacto Harás estar el sacrificio Muy bien Aquí hay dos cosas 3 años y medio Uno Y el sacrificio Lo tiene que hacer Con un templo Que está construido Quiere decir Que en esos 3 años y medio Antes de romper El pacto A la mitad de la semana Construirá el templo O sea que al comenzar La semana Van a construir el templo Y van a estar 3 años y medio Haciendo sacrificios En el templo Usted y yo Lo vamos a ver Y a la mitad de la semana Cuando la iglesia Se vaya Entra el anticristo Rompe el pacto Y hará cesar el sacrificio Verso 27 Otra vez Y por otra semana Confirmará el pacto Con muchos Con muchos pueblos Con muchas naciones Y con todo Israel A la mitad de la semana 3 años y medio Será el rapto De la iglesia Cuando sea el rapto De la iglesia A la mitad de la semana Que el Señor Le llama a la medianoche Se va a la iglesia Y entra el anticristo Y cuando el anticristo Entre Romperá el pacto De paz A la mitad De la semana Hará cesar El sacrificio Y la ofrenda Después con la muchedumbre De las abominaciones Cuáles son las abominaciones Que él va a hacer Miren para aquí La marca Del 666 Derramará Mucha sangre A nivel mundial Violará Matará Romperá Destruirá Y pisoteará Y desmenuzará Mucha carne Y muchas Vilas Esta es la cuarta bestia De Daniel Capítulo 7 Vamos a Daniel Capítulo 7 Daniel Capítulo 7 Verso 4 La primera La primera era Como león Verso 5 Otra segunda bestia Semejante a un oso La cual se alzaba De un costado Más que del otro Y tenía en su boca Tres costillas Entre los dientes Y le fue dicho así Levántate Y devora mucha carne Verso 6 Después de esto Miré y aquí Otra semejante A un leopardo Verso 7 Después de esto Miraba yo En las visiones De la noche Y aquí La cuarta bestia Espantosa Y terrible En gran manera Fuerte La cual tenía Los dientes grandes De hierro Y devoraba Y desmenuzaba Y las sobras Ollaba con sus pies Y era muy diferente De las otras bestias Que vi antes de ella Y tenía Diez cuernos Que son los diez Parlamentos De las diez regiones Del mundo Donde van A entregarle El mundo entero A la bestia Miraba yo Mientras yo Contemplaba Los cuernos Otro cuerno Pequeño Ese es el anticristo Salía entre ellos Y delante de él Fueron arrancados Tres De los primeros De los diez Y aquí Que este cuerno Que salió Dentro de los siete Y es el octavo Tenía ojos Como de hombre Y una boca Que hablaba Grandes cosas Estuve mirando Hasta que fueron Puestos tronos Y se sentó Un anciano de días Cuyo vestido Era blanco Como la nieve Aleluya Y el pelo De su cabeza Como lana limpia Su trono Llama de fuego Y las ruedas Del mismo fuego Ardiente Un río de fuego Procedía Y salía Delante de él Millares de millares Le servían Y millones de millones Asistían Delante del juez Delante de él El juez Se sentó Y los libros Fueron abiertos Cuando esta bestia Aparece Fue el rapto De la iglesia Y aparece la visión Del juicio Ante el trono Del señor No es el juicio De Apocalipsis 20 21 Donde está el juicio Ante el gran trono Blanco No es eso Perdón Apocalipsis Capítulo 20 Verso 12 Es el bismá La iglesia Arrebatada Y la iglesia Resucitada Va delante Del trono Del señor Está escuchando Los libros Fueron abiertos Verso 11 Yo entonces Miraba a causa Del sonido De las grandes Palabras De que hablaba El cuerno Miraba hasta que Mataron a la bestia Esa es la segunda Venida de Cristo Mataron a la bestia Y su cuerpo Fue destrozado Y entregado Para ser quemado En el fuego Habían también Quitado las otras bestias El falso profeta Y la bestia 666 Habían quitado Las otras bestias Su dominio Pero les había sido Prolongado Hasta cierto Hasta cierto tiempo Miraba yo En la visión De la noche Y aquí Con las nubes Del cielo Venía uno Como un hijo Del hombre Ese es Jesucristo Que vino hasta el anciano De día Y le hicieron acercarse Delante de él El cordero Como inmolado Que abrió Los siete sellos Del libro Y le fue dado Dominio Gloria y reino Para que todos los Reinos Naciones y lenguas Le sirvieran Su dominio Dominio eterno Que nunca pasará Y su reino Uno que no será destruido ¿Puedes decir amén? Ese es el milenio Luego el diablo Es destruido Y lanzado El flago de fuego Y un cielo nuevo Y una tierra nueva Y Cristo tiene Su reino eterno Con los santos Se me turbó El espíritu A mí Daniel En medio de mi cuerpo Y la visión De mi cabeza Me asombraron Me acerqué A uno de los que asistían Y le pregunté La verdad Acerca de todo esto Y me habló Y me hizo conocer La interpretación De las cosas Me dijo Estas cuatro bestias Son cuatro reyes Que se levantarán En la tierra Verso cuatro Otra vez La primera bestia Como león Es el rey de Babilonia Verso cinco Una segunda bestia Semejante a un oso Es media Y persia Con Ciro Ciro el persa Y Darío el medo Verso seis De esto Después de esto Mireia Aquí otra bestia Semejante a un leopardo Eso es Grecia Y Alejandro Magno El grande Y cuando él murió Muy joven Solo con 36 años Cuatro generales No tengo los nombres Alejandro Tisímaco Y los otros No me acuerdo ¿Lo tenés ahí hijo? Ptolomeo Casandro Seleuco Ptolomeo Y Silímaco Los cuatro generales Que se repartieron El reino de Grecia En cuatro grandes regiones Por eso tenía cuatro alas Y luego Babilonia Mediopercia Grecia Y luego Aparece Roma Este capítulo siete Es Roma Cristo vino En el tiempo de Roma Destruyó a Roma Sin ejércitos Destruyó a Roma Con la predicación Del evangelio Destruyó a Roma Cambiando el curso Del corazón De los hombres La palabra Entró en la vida De la gente Y Roma Cayó Por eso la Biblia Dice En la misma Visión Abba Padre Del sueño De Nabucodonosor En el capítulo Dos En el verso Treinta y uno De Daniel Tuo rey Veías Y aquí Una gran imagen Y esta imagen Era muy grande Cuyas gloria Era muy sublime Estaba en pie Delante de ti Y su aspecto Era terrible La cabeza De esta imagen Era oro fino Oro Significa Babilonia Su pecho Y su brazo De plata Eso es Meda Media y Persia Igual que el oso Su vientre Y su mulo De bronce Eso es Grecia Sus piernas De hierro Y sus pies En parte de hierro Y en parte de barro Cocido Sus piernas De hierro Eso es Roma Y sus Y sus pies En parte de hierro Y en parte de barro Cocido Es el reino Político Militar De ahora Que le entregaran Al anticristo Estaba mirando Hasta que una piedra Fue cortada No con mano Esa piedra Es Cristo E hirió a la imagen En sus pies De hierro Y de barro Cocido O sea En estos tiempos El reino Del anticristo Y lo desmenuzó Entonces fueron Desmenuzados También el hierro El barro Cocido El bronce La plata Y el oro Todos los imperios Y todo el legado De los imperios Fue destruido Y fueron como tamo Como polvo De la acera del verano Y se los llevó el viento Sin que de ellos Quedara rastro alguno Más la piedra Que es Cristo Que es el evangelio A todas las naciones Que hirió a la imagen Fue hecha un gran monte El cual llenó Toda la tierra Es el evangelio La palabra de Dios El reino de Cristo Que será eterno Y no tendrá Fin En el verso 38 La última parte Le dice Tú eres aquella Cabeza de oro Oh reina Bucodonosor Después de ti Se levantará Otro reino Inferior al tuyo Y un tercer reino De bronce Que es Grecia Babilonia Mediopersia Y Grecia Fíjese que el oro Es como el león Está escuchando El oso Como la plata Que es medio Y persia El bronce Que es como el leopardo Que es Grecia Y el hierro Que es Roma Y los pies de hierro Y barro cocido Es el imperio Es el imperio De las diez regiones Del mundo Ahí Dios le va a pegar El golpe Y se va a caer Todo Lo humano Que hay en el mundo Verso 40 El cuarto reino Será fuerte Como hierro Y como hierro Desmenuza Y rompe Todas las cosas Y desmenuzará Y quebrantará Todo Eso es Roma Lo que fue Roma Y lo que viste De los pies Y de los dedos En parte de barro cocido De alfarero Y en parte de hierro Será un reino Dividido Más habrá en él Algo de la fuerza Del hierro Así como viste Hierro mezclado Con barro cocido Y por ser los dedos De los pies En parte de hierro Y en parte de barro cocido El reino Será en parte fuerte Y en parte frágil Así como viste El hierro mezclado Con el barro Se mezclarán Por medio de Alianzas humanas Pactos humanos Decirle al que está a tu lado G8 G20 Grupo Andino Alalc Celadi Mercosur Unión Europea Preguntale al que está a tu lado ¿Querés más? Pactos de hombres Pactos Se unirán Por medio De pactos El mundo entero Unido como uno solo En los días De estos reyes El Dios del cielo Levantará un reino Que no será jamás Destruido Puede decir gloria a Dios Vamos bien fuerte Esa es la iglesia Del Señor En los días De estos reyes El Dios del cielo Levantará un reino Que no será jamás Destruido Ni será el reino Dejado a otro pueblo Desmenuzará Y consumirá Todos estos reinos Pero Él Permanecerá Para siempre Dígame Amén Él permanecerá Para siempre De la manera Que viste Que del monte Fue cortada Una piedra No con mano El cual Demenuzó El hierro El bronce El barro La plata Y el oro El gran Dios Ha mostrado Al rey Lo que ha de acontecer En los porvenir El sueño Es verdadero Y fiel Su interpretación ¿Eh? No diga Améncitos Diga Amén Capítulo 7 Otra vez Verso 13 Miraba yo en la visión De la noche Y aquí con las nubes Del cielo Venía uno Como el hijo del hombre Que vino hasta el anciano De días Y le hicieron acercarse Delante de él Y le fue dado Dominio Gloria Reino Para que todos los pueblos Naciones y lenguas Le sirvieran Su dominio Es dominio eterno Que nunca pasará Y su reino Uno Que no será destruido ¿Puede decir Gloria a Dios? Ese es al Señor Que usted sirve Dile que está a su lado No sea mediocre Sírvelo con amor Sírvelo con convicción Sírvelo con seguridad Sírvelo con confianza Sírvelo que él Paga bien ¡Hola! Abra su boca Y hable de él Confiese Prepárese Sepa lo que tiene que decir Y luego hable Él va a respaldar La palabra de Dios En su boca Póngala Vamos Abra su boca Y coma lo que yo le doy Será dulce en su boca Y será amargo Adentro de sus entrañas Su reino Uno Que no será destruido Verso 15 Se me turbó Se me turbó el espíritu A mí Daniel En medio de mi cuerpo Y las visiones De mi cabeza Me asombraron Y me acerqué A uno de los que asistían Le pregunté la verdad Cerca de esto Y me habló Y me hizo comprender Comprender la interpretación De las cosas Estas cuatro bestias grandes Son cuatro reyes Que se levantarán En la tierra Después recibirán El reino Los santos Del altísimo Gloria a Dios Y poseerán El reino Hasta el siglo Eternamente Y para siempre Entonces tuve El deseo De saber la verdad Cerca de la cuarta bestia Que era tan diferente De las otras Espantosa En gran manera Que tenía dientes De hierro Y uñas de bronce Y despeoraba Devoraba Y desmenuzaba Y las sobrahollaba Con sus pies Eso es lo que va a hacer El anticristo A usted Si se queda Así mismo Cerca de los diez cuernos Que tenían su cabeza Y del otro Que le había salido Delante del cual Habían caído tres Y este mismo cuerno Tenía ojos Y boca Que hablaba grandes cosas Y parecía más grande Que sus compañeros Es el anticristo Y veía que este cuerno Hacía guerra Contra los santos Y los vencía Esto no es contra La iglesia gloriosa La iglesia gloriosa Se va a las bodas Del cordero Y los que se quedan Serán perseguidos Por ese cuerno pequeño Que es el anticristo Yo veía que este cuerno Hacía guerra Contra los santos Y los vencía Los santos son los Los que no se fueron En el rapto De la iglesia De los gentiles La iglesia que se quedó Y los 144 mil Que se han convertido Por medio del ministerio El testimonio De los dos testigos Y los de Israel Hasta que vino Dice el verso 22 Hasta que vino El anciano de Díaz Y se dio el juicio A los santos Del altísimo Y llegó el tiempo Y los santos Recibieron el reino Aleluya La cuarta bestia Dijo Será un cuarto reino En la tierra El cual será diferente De todos los otros reinos Será diferente El anticristo Hará cosas nuevas El anticristo Hará cosas que nunca Los hombres hicieron Porque se atreverá A permitir que hagan Cosas que los hombres Querían hacer Pero no se atrevían Y entonces Van a decir realmente Este ha cambiado Todas las cosas Este es nuestro Dios Será un reino Diferente De todos los otros reinos Y a toda la tierra Devorará Trillará Y despedazará Si la gente De las naciones Leyeran esto Nunca quisieran Que viniera el anticristo Él los va a devorar Los va a trillar Y los va a despedazar ¿Están escuchando? Los va a trillar Se va a quedar Con todo lo que tienen Y los diez cuernos Significan que De aquel reino Se levantarán Diez reyes Para que tengan una idea Amados La UNASUR O la Unión del Sur Que son 33 países En Latinoamérica Esa es solamente Una cabeza Estados Unidos México y Canadá Es otra cabeza Otro cuerno La Unión Europea Es otro cuerno Ya van tres África tiene tres Ya van seis Rusia es otro siete China otro Nueve Japón Y la Filipina Otro diez Y la India Y el Archipiélago Once Y vaya a saber Dónde está el otro Decirá que está a tu lado No hay más Si eran once ¿Me está siguiendo o no? Dice diez Y después se levantó otro Son once Y derribó a tres Sume al que está a tu lado Once menos tres ¿Cuánto es? ¿Eh? Ocho Él es el octavo Y es de entre los siete Y va a la perdición Dice Apocalipsis 13 ¿Está escuchando? Bueno, me alegro Y los diez cuernos Significan que de aquel reino Se levantarán diez res Y si tras ellos Se levantará otro Ahí está el once El cual será diferente De los primeros Y a tres derribará Once menos tres Ocho Él es el octavo Pero hay siete ahí El cahuete chupando de las medias Y hablará palabras Contra el Altísimo Y los santos del Altísimo Quebrantará Y pensará en cambiar Los tiempos y la ley Y serán entregados en su mano Hasta tiempo Uno Tiempos Dos, tres Y medio tiempo Tres años y medio Tiempo es uno Tiempos son dos Dos más uno Bueno, ahí tiene tres Y medio tiempo Vamos, cuente Diga conmigo Tres años y medio Un tiempo En la Biblia es un año Tiempos Con ese Son dos Decirle que está a tu lado Dos más uno ¿Cuánto es? Tres Y medio Son tres y medio Diga tres y medio Eso significa Tres años y medio Dígale que está a tu lado Tres años y medio En siete años Que es una semana Dígale que está a tu lado En siete años Que es una semana Es a la mitad De la semana Tres años y medio A la mitad De la semana Romperá el pacto Tres años y medio Y pensará en cambiar las cosas Y pondrá la abominación Desoladora Pero a los tres años y medio En la medianoche Es donde la iglesia Se va en el rapto Pero se sentará el juez Diga que está a su lado Gloria a Dios Se sentará el juez Y le quitarán su dominio Para que sea destruido Y arruinado hasta el fin Diga Gloria a Dios Y que el reino El dominio Y la majestad De los reinos Debajo de todo el cielo Se ha dado al pueblo De los santos Del altísimo Cuyo reino Es reino eterno Y todos los dominios Les servirán Y obedecerán Hasta aquí fue el fin De sus Palabras Vamos a Mateo 24 Otra vez Bueno ahí tiene Las dos higueras Una se secó Cuando el Señor Entró en Israel ¿Puedes decir amén? Y esta higuera Que se secó Es la higuera Que reverdeció ¿Si o no? Entienda lo que es Una planta seca Una planta se seca Y es un milagro Que reverdezca ¿Está escuchando? La higuera Que es Israel Reverdeció Es el milagro de la higuera Es el milagro de la higuera Es el milagro de la higuera Bien clarito A nosotros Pedro lo siento Pedro lo siento amigo Esto no te corresponde a ti Me toca a mí Yo soy el Señor Tú no eres el Señor Entonces Jesús Aunque Pedro Iba a sufrir Pero iba a aprender Una lección Nadie ocupará El lugar del Señor Y por más que lo amemos Si lo amemos Si lo requete Amemos Si Él tuvo que sufrir Eso fue determinado Por Dios su Padre Y Él dijo Mi Padre mayor es que yo Y mi Padre me ama Porque yo hago todo Lo que a Él le agrada Por eso Jesús Fue declarado Aleluya Al más alto nivel Y al más alto grado Que ningún ser creado Jamás Ha tenido Tanto que fue declarado Dios Para nosotros Nuestro gran Dios Y Salvador Jesucristo Dijo el Espíritu Santo Atrás de Pablo En la carta de Pablo a Tito Para nosotros Fue declarado Dios Jesús es la gloria De la iglesia Él es nuestro gran Dios Y Salvador Y Jesús es la gloria Del Padre Y la imagen misma Del Padre ¿Están entendiendo? Tienen que entender Esas cosas Para estar firmes Y bien firmes Para que cuando venga El agua El agua Saga mil pedazos La ola Y ustedes estén firmes Como dice Efesios 6 Luego de haber acabado Toda tentación Y toda maldad De la carne Y toda cosa con el mundo Estar firmes Firmes Diga que estás al lado Firmes Vamos Diga que estás al lado Firme y adelante Hueste de la fe Sin temor alguno Que Jesús nos ve Dele un aplauso al Señor Bien fuerte Mateo Amén amados Mateo 24 Verso 32 La dos higuera Verso 33 Ahora Vamos a ver Vamos a ver